De acuerdo a un comunicado emitido por la Asociación Mexicanos I, el anteproyecto de Ley de Educación de Oaxaca que presentó la Sección 22 es una burla a la reforma educativa, ya que aseguró que en dicha propuesta no se habla acerca de los concursos para maestros y no reconoce al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ante esto, el vocero de la Sección 22, Mohamed Otaki Toledo, aseguró que esta asociación solo responda a los intereses de los grandes empresarios que representan el poder a nivel nacional. Mohamed Otaki aseguró que la reforma educativa del gobierno federal no tiene un fin educativo, si no es más laboral y administrativa, situación que mexicanos primero no entiende, pues detalló que fue creada con el objetivo de privatizar la educación en México. Mohamed Otaki señaló que a nivel estatal tienen contempladas reuniones con las autoridades educativas del Estado para determinar la ruta a seguir para que los diputados aprueben la reforma que entregaron, que sí está de acuerdo a las necesidades y características del Estado. Ayer tuvimos la ruta y los posibles planes de movilización que vayamos a seguir realizando sin descartar que en un momento dado se les haga el llamado de manera masiva a los compañeros, pero va a depender mucho del resultado que los diputados nos den a nosotros a partir de la posibilidad de discusión ya del anteproyecto de que se hizo entrega al gobierno del Estado y que el gobierno del Estado va a hacer entrega o ya se entrega a la Comisión de Educación y que en su momento si ellos dictaminan o determinan prácticamente estar discutiendo y avalando un anteproyecto diferente a lo que se firmó en la segunda declaración política en el sentido de que este anteproyecto es la que se va a retomar para la nueva ley estatal de educación en Oaxaca, nosotros estaremos al pendiente. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.